hola qué tal buenos días a todos hola marco buenos días cómo estás damos la bienvenida a todos nuestros clientes amigos en esta ocasión a marco bautista hernández nuestro asesor referido en ecosuministros con todos los cursos este que ahora nos va a asesorar este muchas gracias por estar conectados el día de hoy tenemos ahorita 65 asistentes avísenle a sus compañeros a sus colegas que se conecten este va a estar buenísimo el día de hoy vamos a hablar de control de voladores y de moscas entonces pues va a estar muy muy interesante como siempre y pues bueno sin más preámbulo pues los dejo con marco fonseca y pues estén atentos porque al final vamos a tener una promoción este entonces pues bueno manténganse conectados y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en otro lunes de capacitación con ecosuministros bienvenido marco gracias erica buenos días a todos a nombre de ecosuministros y de agroquímica tridente les damos la bienvenida y también les damos muchos agradecimientos por su asistencia y por su preferencia con con estos cursos como la invitación dice el tema de hoy va a ser el control de insectos voladores vamos a enfocarnos en primera instancia en moscas pero vamos a ver otros organismos plaga este que están dentro del grupo de las plagas voladoras entonces sin más sin más preámbulo vamos a empezar iniciando con las moscas pues todos sabemos los que nos dedicamos a este medio que es una plaga muy importante para la salud pública pero también como oportunidad de negocio hace algunos años en un estudio de mercado se establecieron cuáles eran las plagas más importantes digamos en cuanto a negocio no para las empresas que se dedican al control de plagas pues se estudió cuáles son las plagas más importantes para el giro la cucaracha sigue siendo la número uno los roedores también y en tercero entre tercer y cuarto lugar están las moscas entonces vamos a revisar una de las las plagas que están en el top de las molestias sanitarias de plagas de importancia de salud pública pero también como negocio para todo nuestro giro vamos a ver la biología los puntos importantes para el control y qué podemos hacer para para evitarlas para controlarlas sobre la clasificación taxonómica de las moscas hablando de la mosca común sabemos que pertenecen al filum artrópoda entendemos que los artrópodos ese es ese gran grupo de animales que integran a los insectos o a la clase exápoda a la clase arácnida pues donde encontramos a los alacranes a las arañas a los ácaros garrapatas o piliones olífugos etcétera entonces éste están la clase insecta o exápoda la clase arácnida está la clase crustácea donde encontramos organismos muy sabrosos como los camarones la langosta el cangrejo la almeja pero también donde reconocemos por lo menos una plaga que no es de importancia médica pero que a veces es sujeta de control que son las cochinillas estos son los crustáceos en los artrópodos también encontramos a los miriápodos que no son otra cosa que los cien pies y los mil pies entonces estos grupos grandes grupos pertenecen al filum artrópoda entonces las moscas pertenecen a la clase insecta o exápoda al orden díptera en el orden díptero podemos encontrar a los asesinos globales de la humanidad si nosotros estamos pensando que el cobit o el virus de la inmunodeficiencia humana o el sida o el virus de la hepatitis son los grandes asesinos de la humanidad pues vamos a ver que son organismos que pertenecen a la clase díptera los que han causado diezmado han causado grandes calamidades a la humanidad en la historia de nosotros las moscas pertenecen a la familia mucide como ahí lo pueden leer el género de la mosca común es musca y la especie es musca doméstica hay varias especies de este género musca está en esta imagen podemos apreciar pues la morfología básica de las moscas de estos dípteros tienen el cuerpo perfectamente visible en tres secciones que es la cabeza el tórax y el abdomen recordemos que en la cabeza principalmente están los órganos sensoriales como las antenas algunas setas sensoriales en algunos casos ojos y va a tener una función principalmente sensorial en la cabeza está obviamente el aparato bucal que es la primera parte del sistema digestivo de los insectos en el tórax vamos a encontrar los órganos motrices en el caso de los dípteros pues vamos a encontrar en la fase adulta tres pares de patas dos padres de alas visibles en el caso de moscas domésticas y dos dos un par perdón de apéndices que se que son como unas alas vestigiales que se llaman alterios este y que hace que nosotros observemos que estos insectos tengan nada más dos alas a diferencia del resto de los insectos alados con alas que tienen cuatro alas por eso se llaman dípteros y quiere decir dos pero quiere decir alas aparentemente tienen dos este alas pero realmente tienen cuatro solo que dos de ellas están son reminiscencias de alas alterios o balancines es como los conocemos por último está el abdomen en donde hay funciones digestivas reproductoras en donde está la parte final del aparato digestivo y en muchas especies está un ovipositor que es este por donde insertan los huevecillos la biología de las moscas es la que ustedes están viendo son organismos de metamorfosis completa en la hembra deposita los huevos fértiles en distintos sitios dependiendo de la especie en el caso de la mosca doméstica doméstica en las los huevecillos se van a depositar en materia orgánica con alto contenido de humedad de materia orgánica en proceso de fermentación descomposición entonces pueden ser excrementos de muchos animales puede ser en el drenaje puede ser en lodos este putrefactos en tierras anegadas lo dosas o en los lodos que quedan en las rejillas de drenaje ya sea domiciliario o de la industria ahí es donde van a depositar los huevecillos donde va a emerger emerger la larva las larvas van a pasar en diferentes estadios o sea etapas de biológicas las larvas se van a alimentar de esa materia orgánica y lo que es muy importante las larvas habitan en estos lodos o en estos cuerpos ricos en materia orgánica y ricos en humedad pero cuando van a pasar a la parte puparia ya no van a estar en estos sitios húmedos y frescos sino se van a trasladar a sitio más a sitios más bien secos entonces la pupa va a estar en sitios distintos normalmente a donde están las larvas en esa situación la pupa pues va a este va a desarrollar la larva va a desarrollarse dentro del pupario y en pocos días va a emerger la mosca doméstica como la conocemos es importante saber que todos reconozcamos que los dipteros particularmente las moscas tienen una biología en la cual las fases larvarias están en sitios distintos a donde están los adultos normalmente molestándonos es decir en un restaurante en un hotel en la industria vemos a los voladores pues tratando de ingresar a ciertos sitios sobrevolando las mesas en un restaurante en una cocina este los podemos ver también tratando de buscar su alimento pero no vemos las larvas en este caso es como en un supermercado nosotros en un supermercado de repente vemos las moscas en pues en diferentes departamentos no frutas en panadería pero no vamos a encontrar las larvas porque las larvas van a estar en otro sitio completamente distinto que es donde ya les dije hay que buscar entonces para el control eficaz de moscas en donde están los sitios de reproducción larvarias que son donde hay materia orgánica donde hay lodos en los basureros en las requillas de drenaje ahí es donde hay que hacer ejercer también un control de las larvas y no olvidarnos de ejercer un control de los voladores de las fases adultas por ponerles un ejemplo de la gran reproducción que tienen las moscas domésticas les voy a dar los siguientes datos en promedio una persona produce dos kilos de alimento por día esto quiere decir que si en la zona metropolitana más grande de méxico que es la del valle de méxico habitan 20 millones de personas pues resulta que son 40 millones de kilos al día de basura los que se producen de los cuales 400 mil kilos serían de materia orgánica disponible para para las larvas si así se asume que hay 900 larvas por kilogramos de esta materia orgánica este viable entonces se producen 360 millones de moscas al día este es la 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 información del la de la biología tan prolífica que tienen las moscas comunes perdón es decir una gran capacidad de multiplicación este ejemplo también es que son bajo condiciones ideales a partir de una hembra con 100 descendientes después de cinco meses se tendrán casi cuatro mil trillones de este organismos obviamente el crecimiento no es así no es exponencial como como aquí se marca porque hay condiciones en el ambiente y condiciones de depredadores condiciones de control que evitan que las plagas tengan este nivel de control perdón este nivel de proliferación en muchas ocasiones desde la desde que nosotros desde que la humanidad ha sintetizado los insecticidas que fue a partir de los años 50 los modernos insecticidas digamos se desarrollaron a partir de los años 40 y 50 y esto produjo que se observarán observarán controles muy eficaces con estos químicos que principalmente eran el ddt en primera instancia otros órganos clorados que fueron los primeros grupos de insecticidas después vinieron los órganos fosforados como el diafomalatión como el diclorbos como el diafomalatión y tanto en moscas como en mosquitos el uso tan intensivo de estos insecticidas además pensando que el insecticida es el único método de control pues hizo que se manifestaran casos de resistencia a órganos clorados y después a los órganos fosforados y posteriormente a pietroides esto nos da una gran moraleja que es que los insecticidas no son el único medio para el control de los insectos son una herramienta más del control integral el hecho que dejemos a los insecticidas como único medio a la larga va a provocar controles insatisfactorios porque vamos a tener que depender completamente de los insecticidas a hacer aplicaciones intensivas del insecticida y métodos incorrectos de aplicación y de control con un solo producto pues llevan precisamente a la manifestación de la resistencia entonces se manifestó la resistencia a diferentes grupos tanto de moscas como de mosquitos y eso ha obligado a que el ser humano además de desarrollar otros grupos químicos desarrolla distintos sistemas de control control biológico control químico control mecánico que vamos a ver un poco de ello entonces con el paso del tiempo pues se manifestó esta resistencia la eficacia de los insecticidas comenzó a decrecer porque las poblaciones poco a poco llevan creciendo en individuos que no tenían la susceptibilidad a normal a los a los grupos a las familias químicas entonces en este resumen se desarrollaron y aplicaron de manera intensiva y exhaustiva los órganos clorados después los órganos fosforados le siguieron carbamatos piretroides y déjenme comentarles hay casos claros de moscas y mosquitos que han desarrollado ya que han manifestado resistencia a todos estos grupos afortunadamente esto no quiere decir que cuando hay una manifestación de un órgano de resistencia a un órgano fosforado esto ya quiere decir que ya no se vuelva a utilizar no se pueden utilizar otros grupos químicos durante cierto periodo y después de este de un periodo este considerable se asume que ya las las moscas que se desarrollaron en todo este periodo donde no se aplicaron por ejemplo órgano fosforados vuelven a ser susceptibles y esto ha hecho que tengamos cuadros de rotación aplicamos primero un grupo químico después de un lapso aplicamos otro grupo este químico y así vamos rotando los insecticidas para reducir el riesgo nunca desaparecer pero si reducir el riesgo de la expresión de la resistencia obviamente como les comentaba el insecticida no lo es todo hay que hacer un uso responsable de los insecticidas pero además incluir otro tipo de medidas que ahora desde hace muchos años conocemos como manejo integrado de plagas una parte del manejo integrado de plagas es la rotación nosotros tenemos cuatro grupos químicos en tridente importantes que se pueden rotar entre sí tenemos piretroides y somos de las empresas que más piretroides tienen en el mercado los piretroides siguen siendo eficaces contra la mayor parte de las plagas tienen grandes ventajas porque tienen una toxicología muy favorable para para mamíferos para nosotros y para para nuestras mascotas pero es importante rotarles en cuanto a piretroides nosotros tenemos deltametrina tenemos cipermetrina tenemos lambda cialotrina y tenemos permetrina es decir tenemos varios grupos de piretroides después de aplicar para moscas o mosquitos durante cierto lapso que pueden ser de tres a seis meses estar aplicando piretroides podemos rotar y se puede rotar con carbamatos en cuanto a carbamatos tenemos el mitoxur que habíamos tenido problemas de surtimiento pero en unas tres semanas más ya volveremos a tener este gran producto y si no utilizamos carbamatos podemos utilizar productos como fipronil nosotros tenemos dos marcas que se llaman termitrit las dos y es una excelente alternativa de rotación y después podemos rotar con algunos insecticidas órgano fosforados nosotros tenemos diacinol diclorbos y clorpirifos entonces realmente en tridente tenemos el esquema de rotación completo para reducir el riesgo de la resistencia acuérdense que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación elegiremos algunas de ellas la capacidad de vuelo de las moscas no es infinita tienen una limitación obviamente física allí la lámina que están viendo dice que baten les hablaba del cuadro de rotación acuérdense el control integral de plagas nos obliga a utilizar de manera racional los ingredientes activos y también nos obliga a establecer cuadros de rotación y en resumen les comentaba que la rotación para los cuadros de rotación en tridente tenemos todos los grupos químicos y todas las formulaciones para interiores o para exteriores que ustedes puedan necesitar comentaba yo de esto del vuelo y esto es importante que yo se los comente no crean que las moscas tienen la capacidad de vuelo ilimitada tampoco crean que pueden permanecer mucho tiempo volando y desplazarse grandes distancias para buscar alimento para buscar sitios de de oviposición las moscas tienen que reposar de hecho es un factor importante saber cuáles son los sitios de reposo o de percha que es donde llegan a posarse porque reconociendo estos sitios que van a ser frescos van a ser sombreados sin temperaturas extremas calientes estas superficies es donde las moscas van a elegir para perchar para descansar o para desplazarse para descansar y desplazarse al lugar a distancias mayores por ejemplo en un establo donde aparentemente hay todas las condiciones de desarrollo de las moscas yo he visto numerosos ejemplos de controles sumamente eficaces de las moscas y eso que hay estiércol por todos lados hay cantidad de humedad de materia orgánica es decir la mosca tiene todo para desarrollarse y serían ambientes aparentemente casi imposibles de control pero no realmente les puedo decir que si en granjas en establos en basureros en centros de transferencia o disposición de basura se pueden ejercer buenos controles de mosca pues yo les puedo asegurar que en restaurantes en la industria alimentaria en alguna situación de hotelería pues se puede el chiste es saber reconocer en donde hacer medidas de control tanto químicas como no químicas hay que buscar las superficies en donde los voladores posan no solo las moscas los mosquitos que en un rato más vamos a hablar de ellos de los transmisores de enfermedades pues igual no vuelan a perpetuidad buscan siempre superficies para reposar y es el punto débil de todos los voladores si nosotros identificamos correctamente estas superficies de reposo el control va a ser mucho más eficaz las moscas se pueden posar inclusive en vidrios y en sitios de cabeza que pues parece ser imposible para el resto de los animales esto lo hacen porque tienen en sus patas al final de sus patas una serie de organelos como ustedes los pueden ver que con ayuda de ciertas sustancias adhesivas hacen que puedan posarse en superficies rugosas o en el mismo vidrio en superficies pulidas la visión de las moscas es muy importante de hecho es una visión muy desarrollada por eso creo que han prosperado tanto también por su esquema de visión son de los insectos que tienen la visión más completa y aguda dentro de los animales gran parte de su movimiento de su desplazamiento y de su defensa la basan en la en la visión de hecho si uno quiere agarrar con la mano una mosca pues la mosca lo va a detectar detectan perfectamente bien formas detectan perfectamente bien las profundidades nos detectan a nosotros y a los depredadores a distancia entonces no es fácil agarrar una mosca con la mano no es fácil darle un periodicazo y la visión tiene mucho que ver en ello es una de las visiones más complejas y perfectas que existen dentro de los artrópodos pero también juega a nuestro favor porque la atracción de ciertos espectros de luz la mosca al tener una agudeza visual muy muy fuerte hace que sea susceptible de controlar con trampas de luz ultravioleta de hecho es uno de los mecanismos más importantes para el control de moscas y allí nos aprovechamos de esta visión evolucionada tan desarrollada que tienen las moscas que podemos hacer para el control de moscas bueno primero antes antes de que continúe con la plática número uno tenemos que reconocer la biología en la cual va a haber una fase larvaria que va a estar en estiércol en cadáveres en lodos y hay que hacer tratamiento en esos sitios con los medios de los que se dispongan hay reguladores de crecimiento que son sustancias que impiden el desarrollo larvario y que se pueden utilizar sobre estos sitios sobre estiércol sobre coladeras sobre basureros sobre tierras lodosas putrefactas son tratamientos caros y sobre todo para ponerlos en estos sitios es cierto pero son tratamientos eficaces hay un ingrediente activo viejo clásico que se utiliza como larvicida aunque no lo es es una adulticida pero resulta que este ingrediente cuando se aplica en estos medios ricos en materia orgánica ricos en bacterias que pueden degradar las moléculas cuando se aplica esta molécula y es degradada los metabolitos de esta molécula siguen siendo tóxicos para las larvas y cuando estos metabolitos a su vez vuelven a ser degradados por todo lo enzimático que hay en estos medios pues estos submetabolitos siguen siendo tóxicos para las larvas este gran ingrediente que no es nuevo se llama diacinón se utiliza mucho en ambientes ricos en larvas por el mecanismo que les acabo de comentar entonces si tienen la oportunidad y los medios para utilizar reguladores de crecimiento no lo duden porque es un buen elemento hay en México varios reguladores de crecimiento que pueden ustedes conseguirlos con sus proveedores pero si no tienen o si el cliente no quiere pagar estos ingredientes que llegan a ser costosos pues utilicen diacinón quizás no tengan el mismo resultado pero si va a ser observable tenemos también otro tipo de moscas como ustedes están observando que son las moscas verdes metálicas que pertenecen a la familia califóride que viven normalmente también de la carroña o de la carne putrefacta las larvas de estas moscas las vamos a encontrar en cadáveres las vamos a encontrar en material cárnico putrefacto de hecho en supermercados cuando no se lavan bien los sistemas de drenaje empiezan a generarse en estos drenes o drenajes tubería del supermercado donde escurren la grasa y todos los en general todos los escurrimientos cárnicos allí se pueden desarrollar las larvas de califórides entonces cuando vemos en un supermercado que existen estas moscas pues quiere decir que hay un problema ahí en su red de desagües o que están disponiendo de manera incorrecta de los cárnicos ya en proceso de descomposición un ejemplo que les puedo dar de estas moscas es la industria atunera esta industria sobre todo una en particular que yo visité en México tenían problemas importantes de moscas que contenían bien pero había poblaciones grandes de estas de esta familia y que se veían favorecidas por el drenaje cuando cuando se hace el proceso industrial del atún pues hay muchos escurrimientos sanguíneos grasos cárnicos pues mucha agua en el proceso que va al drenaje pues al destapar los los drenajes y las las tapas y las alcantarillas se veía un mar así con esa palabra les puedo describir un mar de larvas de califóridos entonces se tuvieron que hacer modificaciones y arreglos al sistema de drenaje para reducir las poblaciones de califóridos este es otro otro tipo importante de moscas normalmente y comúnmente las llamamos panteoneras son moscas muy grandes moscas muy peludas son los sarcofágidos que se desarrollan también en la carroña o el estiércol pero se puede perdón se puede observar en la foto de arriba un pequeño anfibio o una ranita que ustedes van a decir bueno y eso que que tiene que ver bueno si hay la suficiente resolución en su computadora y en su conexión de internet podrán notar una franja horizontal en el dorso de la rana que es una larva de esta mosca de esta mosca efectivamente produce miasis la miasis es una infección una invasión de larvas vivas alimentándose de los tejidos de un organismo vivo entonces este tipo de de moscas al igual que otras especies producen esta infección llamada miasis les recuerdo la miasis es cuando la larva de estas moscas viven en tejido vivo por debajo de la piel la pequeña mosca común casera que todos tenemos también molestándonos en nuestros domicilios es fania cunicularis le llaman mosca pequeña mosca común pequeña que parece de la misma forma y anatomía que la que la mosca común que busca doméstica pero más pequeña entonces fania cunicularis va a tener prácticamente las mismas características de la mosca común pero también son un vector importante de miasis ya les comenté lo que es la invasión de larvas a tejidos vivos es importante hacer una correcta inspección de los de las especies de moscas porque dependiendo de qué especie de es si son califóridos cercofágidos si son múcidos o mosca común pues vamos a saber número uno en dónde se están reproduciendo número dos en dónde se van a posar y número tres cuáles son los el producto o los productos adecuados y los métodos no químicos para el control miren otra otros tipos de voladores comunes que nosotros nos encontramos son los psicódidos que son las moscas que todos vemos que muchos llegamos a ver en nuestras duchas en la regadera que son muy resistentes a la humedad uno les echa el chorro de agua y las mosquitas como si nada estas moscas se desarrollan de la materia orgánica que se queda en las coladeras ahí se desarrolla la larva allí se desarrolla la madura la pupa y ahí emerge el adulto ¿qué mecanismos de control se pueden recomendar para estos casos? pues la limpieza de las redes la aplicación de algunos agentes químicos que reduzcan la materia orgánica es eficaz para estos casos hay detergentes especiales en la industria alimentaria que se usan mucho en la industria alimentaria que deshacen la materia orgánica y que pueden ayudar a esto hay espumas de uso profesional para el control de plagas que se venden para disolver la materia orgánica y al no hallar este medio pues estas mosquitas es decir al no hallar materia orgánica disponible estas mosquitas cesan su desarrollo abajo en la en la foto vemos otro organismo de los dipteros que es un flebotomo estos también son dipteros pertenecen al mismo grupo de todas las moscas que estamos al mismo orden los dipteros y estos transmiten una enfermedad que se llama leishmaniasis que es una enfermedad parasitaria es decir es un parásito que ellos contienen y que por la picadura de este flebotomo transmiten al este al al ser humano y a muchos animales la leishmaniasis es una lesión normalmente subcutánea y se forman como si fueran nódulos o callos por debajo de la piel por estas grandes infecciones esta otra mosca que ustedes pueden ver es la mosca de los establos de estomoxis calcitrans se parece mucho como ustedes pueden ver a la mosca doméstica pero a diferencia de la mosca doméstica que es omnívora pero prefiere alimentos dulces alimentos diversos esta mosca es principalmente hematófaga es decir se alimenta principalmente de sangre de sangre de los animales por eso se llama mosca de los establos esta otra mosca que también está en establos le denominan mosca del cuerno o hematobia irritans se parece un poco a la mosca doméstica pero si se alcanza a ver distinto estas moscas no las podemos ver normalmente en ambientes comunes urbanos pero si en áreas suburbanas y rurales y sobre todo de producción pecuaria en esta imagen vemos la temporalidad típica de las moscas sabemos todos tenemos esa experiencia que las moscas se reproducen cuando empieza a hacer más calor y cuando hay más humedad ambiental y lluvias esto hace que a partir de mayo y hasta octubre y a veces inclusive hasta noviembre sea en México la temporada de las moscas hay unos amigos que nos están siguiendo en esta plática de república dominicana bueno pues allá no hay invierno casi en centroamérica y llegando hacia latitudes como el ecuador pues no hay inviernos de hecho en México la mitad del país es tropical entonces no se sienten inviernos tenemos moscas todo el año lo único el factor desencadenante entonces va a ser en México las lluvias por otro lado el calentamiento global es un hecho es real y esto hace que las que veamos moscas y mosquitos en épocas del año donde antes no veíamos para el control de las moscas entonces en resumen hay que ver los sitios de desarrollo larvario y aplicar diacinón o algunos reguladores de crecimiento en México hay dos tipos el flufenuxurón y el triflumurón de otros laboratorios que pueden llegar a ser que son eficaces pero si el costo limita como en muchos casos el diacinón aplicado en sitios de reproducción larvaria a las dosis de etiqueta puede ser este eficaz nosotros tenemos un buen órgano fosforado a base de diacinón que se llama dinar es en formulación líquida y tenemos un granulado que se llama formitión a base de diacinón que se puede aplicar en lodos y en suelos ricos en materia en descomposición y este diacinón va a tener el mismo efecto que ya les he platicado hay que identificar los sitios de reposo para aplicar insecticidas de larga duración residuales y así cuando la mosca o los dícteros en general lleguen a estos sitios de reposo lleguen a estos sitios de reposo pues tengan contacto con el ingrediente activo para los sitios de reposo nosotros tenemos piretroides ya les había comentado digamos que para exteriores tenemos un buen un buen producto que es Inari 10 PH que es la ambasialotrina de eficacia bastante comprobada en voladores y para interiores en sitios delicados en sitios donde no se requiere olor olores penetrantes ni que el producto sea detectado tenemos un excelente ingrediente formulación flow que es la alfasipermetrina y el nombre es cirano alfa entonces para exteriores les recomiendo la lambda sialotrina en polvo humectable el nombre en tridente es Inari Inari 10 PH y para interiores donde no se requieren inconvenientes el producto va a ser cirano alfa a base de alfasipermetrina todos estos productos están disponibles con nuestros amigos de Ecosuministros por último hay que ver también los sitios de alimentación porque pues es importante establecer también un control con cebos mosquicidas nosotros en tridente no tenemos de momento cebos pero si los recomendamos cuando sucede el caso hay en toda la industria alimentaria en México normas tanto legales como normas voluntarias y de inocuidad que obligan a la industria a establecer procesos preventivos de prevención es decir aunque no haya plaga visible y evidente toda la industria de los alimentos está obligada a tener mecanismos y programas perdón de control entonces vamos a tener que aplicar productos residuales nebulizar en ciertas áreas con insecticidas afines en áreas interiores el uso de piretrinas naturales en tridente tenemos piretrinas para uso en interiores de la industria como pirenat y acuatrol que se pueden asperjar pero principalmente se usan por nebulización y también hay métodos no químicos como la colocación de trampas de captura de luz ultravioleta o de feromonas así como el uso de cebos mosquicidas que se pueden encontrar también en México también para la prevención de moscas aparte de los insecticidas tendremos que considerar siempre y en todo momento barreras físicas tanto para el control de mosquitos como de moscas las barreras físicas como las mallas mosquiteras las cortinas hawaianas y las cortinas de aire son una prevención muy importante contra el ingreso de los voladores también se tienen que utilizar puertas y ventanas de apertura y cierre automático para que las plagas también no tengan el mismo acceso entonces la ayuda de barreras físicas de puertas y ventanas automáticas junto con la colocación de dispositivos de luz como las trampas de luz negra o de luz ultravioleta van a ayudar a los productos químicos a tener un control eficaz por eso yo les comentaba que en sitios de altísima infestación como establos como empacadoras de huevo como incubadoras podemos encontrar controles satisfactorios más aún en cualquier restaurante que nosotros tengamos por muy problemático que sea control de acceso pues si ustedes están viendo las mallas las cortinas caguayanas las puertas automáticas las cortinas de aire y en general vamos a reducir la presencia de los voladores ya sea moscas o cualquier otro también hay palomillas acuérdense en la industria de los alimentos existen palomillas que son plagas que se alimentan directamente y que contaminan los materiales alimenticios entonces hay que revisar todos los factores que favorecen la entrada de las plagas como cuáles pues como puertas y ventanas abiertas huecos en paredes ventiladoras que no tengan rejillas o filtros arreglar las puertas y las ventanas que tengan cierres automáticos hay que hay que vigilar todos los factores que favorecen como los basureros como los escombros y los sitios alrededor del área que vamos a controlar revisar drenaje defectuoso porque acuérdense que muchas moscas prosperan no solo moscas sino plagas en general como la cucaracha americana periplaneta se desarrollan a partir de los sistemas de drenaje también muchas moscas entonces revisar de manera anticipada todos los factores que favorecen la entrada y ejercer acciones consecuentes pues va a hacer que las poblaciones de moscas se vean reducidas vean hay dos ejemplos de cortinas de viento que llegan a ser eficaces acuérdense también que las moscas al tener una agudeza visual muy desarrollada cualquier luz exterior nocturna o crepuscular puede hacer que se vean atraídas y que ingresen a los interiores entonces también la luz juega un papel fundamental las emisiones de olor de la industria alimentaria como les decía puertas y ventanas inclusive los materiales y las personas que entran a las cocinas a las áreas de proceso pues van a ingresar las mismas plagas entonces todos son elementos que debemos de revisar acuérdense entonces con esta imagen voy a hacer una pequeña pausa acuérdense que para el control de moscas se tienen que revisar esos sitios de reproducción los sitios de reposo y los sitios de ingreso se tiene que contemplar el uso de productos como diacinón a los sitios larvarios a las paredes y sitios de reposo productos como inari o como cirano 40 que es una cipermetrina en polvo de gran residualidad y para interiores en donde se ha permitido productos sin olor y sin inconvenientes como el cirano alfa a base de alfa cipermetrina les comentaba que el manejo de la iluminación es importante en el caso de las moscas hay dispositivos de captura como ustedes están viendo hay trampas que emiten feromonas hay trampas que emiten aromas atrayentes o por trampas de luz que por el espectro ultravioleta va a estar atrayendo a las moscas como ustedes están viendo las trampas de luz son muy eficaces en todo el mundo nada más que se tienen que usar de manera correcta primero se tiene que calcular la trampa más adecuada porque hay de muchos tipos hay de una sola lámpara de doble lámpara de diferentes tamaños y dimensiones que son que pueden ser útiles para instalaciones pequeñas o instalaciones muy grandes se tiene que ubicar perfectamente bien este dispositivo no se puede poner a donde donde uno quiera sino donde debe de ir acérquense con sus proveedores con ecosuministros para que les indiquen la altura y la mejor ubicación para que estas trampas sean eficaces en resumen para el tratamiento de moscas vemos que es importante la utilización de larvicidas yo les recomiendo nuestro órgano fosforado que puede fungir con un buen control larvario en los sitios que ya platiqué para tratamientos residuales pues aquí la plática dice que es el polvo humectable la más eficaz por eso yo les he recomendado el cirano 40 polvo humectable o el inari 10 a base de lambda cialotrina y estos son los productos residuales para exteriores en la foto izquierda vemos el cirano 40 que es una ciperometrina polvo humectable es la que más se usa actualmente en México en el extremo derecho tenemos el inari que es la lambda cialotrina 10% con gran eficacia para voladores y en el bote de en medio es el mitoxur que es un carbamato ideal para esquemas de rotación este producto es de los más potentes que hay en el mercado de hecho se recomienda para el control de alacranes habíamos tenido problemas de surtimiento del mitoxur mismos que vamos a solucionar y que van a estar disponible entre dos a tres semanas así es que pregunten con sus proveedores en tridente tenemos muchas más opciones para el control de voladores tenemos insecticidas líquidos organofosforados que son los que ven en la parte de arriba a la izquierda ahí está el dinar que les he recomendado para los sitios larvarios pero también tenemos para exteriores el cirano 20 que es este sipermetrina tenemos el cirano plus que es una sipermetrina fortalecida y tenemos los productos que son una bomba los recifum tenemos el recifum que es una mezcla ya que viene así en el envase de diclorbos más sipermetrina y la gente que usa este recifum lo que observa es un derribo inmediato y una muerte inmediata de todas las poblaciones presentes al momento este producto además de ser uno de los más contundentes que se pueden encontrar en el mercado es de los más económicos que se encuentran también es de los más baratos de los que ofrecemos nosotros y de los que hay en el mercado por último les voy a recomendar también cuando sea el caso los cebaderos para mosquicidas hay otros laboratorios que tienen cebos para moscas pregunten por ellos que les recomienden el más adecuado la dosis normalmente los cebos para moscas en México son para mosca común y para algunas otras moscas relacionadas como famofania cunicularis como drasofila melanogaster esos si van a ser atraídos pero las moscas hematófagas como la mosca del cuerno como estomoxis como dipteros del grupo de los tábanos no van a ser atraídas por estos cebos principalmente es para mosca común y moscas relacionadas con ellos ese es el efecto que tienen los mosquicidas en el mercado tienen atrayentes sexuales y alimenticios la mosca llega le parece atrayente el el producto como como si fuera alimento lo recurgita y lo lame y en pocos segundos se llegan a morir aquí los los cebaderos se pueden utilizar en seco hay algunos que se pueden pintar o aplicar en granulado yo les recomiendo mucho entonces que identifiquen cuál es el cebo que pregunten por el proveedor pero si es necesario sobre todo en los casos más extremos vean ustedes este es un ejemplo del control de moscas cuando se combina un residual a las paredes pues se ve al pie de las paredes este es con inari se ve el control de moscas con la muerte de los que llegaron a posarse en las superficies aquí también se reforzó con un mosquicida pintado aquí se reforzó con un con un granulado que se aplicó como con granulitos al fondo de esta charolita de plástico y pues vean todo el mosquerío muerto aquí también vean este costal en un basurero que se impregnó con con cebo mosquicida y vean el resultado entonces va a haber situaciones en donde los cebos sean eficaces y sobre todo son los sitios o los casos más extremos analicen si es viable la colocación de cebos de cebaderos para mosca como ustedes lo están viendo en donde coloquen el producto de su elección por último hablando de moscas y demás voladores también se pueden tener buenos efectos de los adultos al momento del tratamiento con nebulizaciones esto puede ser para las áreas de basurero para áreas pecuarias y para áreas en donde exteriores en donde hay importante presencia de adultos todas las nebulizaciones que se hagan al momento van a matar lo que haya durante las plagas que haya durante el tratamiento para estos también nosotros tenemos productos nebulizables para interiores tenemos piretrinas acuérdense y para exteriores tenemos órgano fosforado tenemos piretroide para nebulización y que tienen una eficacia muy buena entonces otra vez a manera de recapitulación para el control de moscas hay que ver los sitios larvarios hay que ver los sitios de reposo hay que hacer tratamiento hay que hacer control por exclusión con barreras físicas colocando trampas de luz cuando se requiera también se pueden utilizar cebos y por último los tratamientos espaciales o por nebulización también son eficaces nosotros tenemos también para este caso y para interiores un producto que se llama Foggy Extra que son los generadores de humo entonces si hay interiores en donde se puedan utilizar las piretrinas como en este caso es permetrina y se quiera saturar con un humo insecticida nosotros tenemos el Foggy Extra que ya está disponible en México muy bien esta es la línea para moscas aquí hay varios productos que ustedes están viendo mi correo es el que ustedes pueden leer por si tienen alguna duda también acuérdense que con los amigos de consuministros pueden consultar mi correo es marco punto bautista arroba tridente punto com punto mx si tienen cualquier duda consulta de nuestros productos algún comentario siempre son bienvenidos vamos a continuar con la parte final les voy a hablar por último de los mosquitos transmisores de enfermedades que también son voladores y al final hablaré de palomillas que también son plagas voladoras que afectan sobre todo a la industria alimenticia les acabo de mostrar los insectos anófiles aedes oedes como le llaman los biólogos y culex que me falta la imagen que son muy importantes desde el punto de vista de molestia sanitaria por estarnos acosando o por transmisión de enfermedades de hecho hay un libro muy nuevo que de momento no lo recuerdo porque es muy muy nuevo yo estuve revisando una síntesis en donde el título del libro se llama la guerra de la humanidad en contra del paludismo y menciona lo siguiente y es un historiador el autor es un historiador de la universidad de Harvard que ha hecho libros sobre las guerras las dos guerras mundiales también ha hecho libros sobre calamidades humanas y el último libro a pesar de que él no es ni infectólogo no tampoco es especialista en salud pública es historiador e hizo un libro muy interesante en el cual postula que en la historia de la humanidad hemos pasado por este planeta hemos vivido alrededor de 150 mil millones de seres humanos no sé especialmente desde qué periodo lo toma pero este autor dice que a lo largo de la humanidad en este planeta hemos pasado 150 mil millones de personas actualmente en este año en 2021 hemos de estar viviendo como 7 mil millones quiere decir que a lo largo de toda nuestra historia hemos vivido 150 mil bueno pues este autor menciona que casi la mitad de la humanidad ha muerto de manera anticipada obvio por enfermedades asociadas al mosquito principalmente al paludismo y menciona que han sido fíjense escuchen todos miles de millones miles de millones de seres humanos los que han muerto en la historia por paludismo ni siquiera las guerras ni siquiera virus ni nada ha ocasionado más muertes que el paludismo y los mosquitos el anófiles es el género que transmite esta enfermedad el paludismo que es una enfermedad parasitaria también se llama malaria los mosquitos también transmiten el dengue el virus del oeste del nilo el zika el chikungunya muchas otras plagas el dengue es una enfermedad viral prevaleciente en méxico hay estados que lo tienen aparentemente bajo control hay estados en donde se ha salido de control nosotros tenemos dos moléculas que la secretaría de salud utiliza para estos casos de dengue y que también en el portafolio es urbano todos pueden conseguir uno es tyson a partir de clorpirifos y otro es malatión y todos van a preguntar ¿por qué productos aparentemente tan viejos órganos fosforados se recomienda para el control de mosquitos? bueno si recuerdan casi al inicio cuando les hablaba de la rotación les comentaba que los piretroides también en muchos casos han demostrado ya cierta dificultad para el control entonces se tiene que recurrir a los grupos químicos anteriores que vuelven a ser eficaces en este caso clorpirifos y malatión se han comprobado que han vuelto a ser eficaces y por eso están dentro de los cuadros de aplicaciones de las campañas me voy a brincar estas imágenes aparecen los síntomas del dengue comparados con los síntomas del zika y del chikungunya lo que sí les puedo decir es que el dengue causa numerosas muertes al año en México también hay miles de casos de paludismo en México muchos casos de chikungunya muchos casos de de zika de zika les puedo decir que de acuerdo al centro de control de enfermedades de Estados Unidos en Atlanta menciona que es una enfermedad viral que también transmite aedes aegypti el mosquito del dengue y que los síntomas muy comunes se parecen un poco al zika y al chikungunya perdón al dengue y al chikungunya porque pues es una enfermedad viral el sistema inmunológico de nosotros va a reaccionar con fiebres con dolor de cabeza con reacciona de manera muy similar en las fases iniciales entonces es un poco confuso la signología y sintomatología entre las tres enfermedades pero si hay ciertos detalles que diferencian uno y otro aquí en esta tabla se pueden ver cuáles son las características distintivas más importantes de dengue zika y chikungunya esto pues no lo voy a tratar en este momento es más bien de una plática sobre esas enfermedades que también les ofrecemos en su momento mejor les digo cómo controlar para la gente que nos siga sabe que el control de mosquitos es mucho muy complicado porque en hotelería en el ambiente doméstico los mosquitos todos los días nos están acosando a pesar de que tengamos de que aplicamos productos de que tengamos métodos de control los mosquitos siguen siendo todos los días una molestia para las zonas turísticas problemas de salud pública importantes y recurrentes en grandes poblaciones del trópico entonces aparentemente es muy difícil y sí no aparentemente es muy complicado yo casi puedo concluir que su control al 100% es imposible lo que sí podemos hacer es reducir considerablemente la permanencia o la presencia de estos mosquitos primero hay que reconocer que como parte del orden diptera tienen ciclo de vida completo la hembra va a depositar sus huevecillos en cuerpos acuáticos en todos los casos y aquí es donde para el caso de Aedes aegypti nosotros podemos ejercer buen control porque Aedes aegypti es una plaga que mi maestro de todos estos temas Jaime Tirión que por cierto el biólogo Jaime Tirión y Casa a quien le he aprendido mucho de esto es una inminencia en los mosquitos y en los procesos de control él ha escrito dos libros y ha tenido numerosas publicaciones al respecto es una persona muy respetada en la Secretaría de Salud ha colaborado en campañas ha colaborado en simposium es una de las personas más eruditas en el ámbito del control de mosquitos y actualmente es parte del equipo técnico de Tridente entonces si alguien tiene un problema importante de relevancia de mosquitos con todo gusto les podemos asesorar a partir de esta gran eminencia que tenemos entonces los mosquitos van a tener oviposición en cuerpos de agua en el caso de Aedes que el biólogo Jaime Tirión les llama plaga sinantrópica porque el término sinantrópico está asociado a la actividad humana es que es que hay algo asociado a la actividad humana perdón entonces Aedes va a estar en el peridomicilio es decir alrededor y lo más cercanamente posible a nosotros ovipositando en donde pueda si hay un tinaco abierto si hay una llanta que acumule agua en envases de refresco en floreros en botes en cubetas en el techo donde haya acumulación de charcos ahí es donde Aedes va a ovipositar y ahí es donde nosotros podemos ejercer control la descacharrización que en México para quienes nos siguen de otras partes del país del mundo en México se llama descacharrización al hecho de eliminar los cacharros y los cacharros son todos aquellos escombros basura que está atrás de las casas en el patio o afuera de las casas nada más haciendo basura como llantas viejas como botes como cubetas envases de refresco floreros y cualquier sitio que se encuentre fuera de la casa acumulando agua y acumulando huevecillos de de mosquito entonces la descacharrización es eliminar todos esos reservorios si los huevecillos entonces encuentran estos cuerpos acuáticos se va a desarrollar la larva la larva no es hematófaga no se va a alimentar de sangre solo las hembras adultas se alimentan de sangre los machos adultos normalmente van a preferir fluidos vegetales y las larvas bueno ni siquiera tienen un aparato bucal como el adulto las larvas van a succionar y filtrar con su aparato bucal todas las partículas orgánicas que encuentren disponible en el agua y esa va a ser su fuente de alimentación por ello también hay mecanismos de control en estos sitios larvicidas como como temefos larvicidas como bacillus tringiensis larvicidas como alcoholes este y algunos aceites que impiden la respiración de la larva y que matan a la larva son eficaces para ello hay que hallar los sitios de reproducción en el caso de Aedes ya les dije en el caso de Culex Culex se reproduce en aguas grises en aguas semicontaminadas y pueden reproducirse entonces en drenes en canales este en sistemas de drenaje abierto que no sean tan contaminados este allí se puede reproducir Culex que es otra de las especies de mosquitos y por último Anopheles pues es un mosquito que se va a reproducir en lagos en remansos de ríos en canales también en drenes este y todos tienen desplazamientos importantes el control de mosquitos como se hace al parecer este es muy difícil y si lo es pero hay que revisar los sitios de reposo otra vez los mosquitos no vuelan a perpetuidad tienen que reposar hay que aplicar una insecticida residual en esos sitios de reposo en exteriores imagínense ustedes un hotel o una escuela una universidad o una planta industrial donde en cierta temporada haya muchísimos mosquitos molestando y acosando a la gente en los exteriores los mosquitos van a preferir los siguientes sitios de reposo fíjense ustedes los sitios más frescos de los edificios a la hora de mayor calor los sitios que estén sombreados los sitios con poco viento y con más vegetación entonces es fácil identificar en un hotel en una universidad o en una empresa cuáles son los sitios que a la hora de calor más fuerte estén lo más sombreados que tengan poco viento y que tengan la mayor vegetación esos sitios amigos son los que hay que aplicar con insecticidas residuales cuáles los mismos que hace rato les comenté polvos humectables como el cirano como el inari que va a ser la mejor opción y hasta el mitoxul que va a llegar en unas dos o tres semanas también hay que revisar los sitios de crianza las cisternas como les decía los cacharros la basura que se acumula con agua canales y desagües tanques de agua y charcos en general ahí que puede hacer uno pues tirar todos los cacharros las llantas los botes echarlos a la basura a las tanques y cisternas de agua pues ponerles una tapa una malla para evitar que los mosquitos lleguen y ovipositen o en casos ya más extremos aplicar larvicidas como yo les comenté entonces en sitios exteriores hay que buscar sitios de reposo y hay que buscar sitios de crianza y como la foto la están viendo al centro hay que nebulizar también a la hora de mayor presencia de los moscos que por lo general son crepusculares es decir una hora antes de que se meta el sol y una hora después es cuando más actividad normalmente hay de los mosquitos y en interiores también es importante aplicar productos la Secretaría de Salud y las campañas sanitarias recomiendan la aplicación de insecticidas de manera intradomiciliaria y que tengan alta residualidad aquí el mejor producto es el que más dure y el que sea prácticamente invisible para nosotros que no nos irrite que no lo detectemos y que no nos cause molestias y en este caso el producto les repito otra vez es Cirano Alpha vean ustedes entonces para los amigos que nos sigan de otros países cacharros en México es todo aquello que sea basura y escombro que esté afuera de las casas y que acumule agua pueden ser fuentes bebederos albercas mal atendidas llantas envases botes toldos solonas que para lluvia para protegernos de la lluvia acumulen a su vez el agua y vean ustedes todo lo que se llega a sacar de los programas que en México se llaman de descacharización todo eso que ustedes están viendo ahí que es basura y que mucha gente no quiere tirar bueno pues esto se convierte en reservorios de la larva del dengue con los problemas que ello acarrea vean ustedes un tiradero ahora el envase de PET desde hace muchos años no se tira sino se recicla pues las plantas recicladoras tienen estos envases a cielo abierto acumulando agua entonces si alguien tiene algunas de estas plantas de reciclamiento y están en una zona de mosquito de dengue bueno pues hay que tomarlas como un sitio como un reservorio importante por último este tipo de canales y de drenes que están por todo el país y en toda Latinoamérica son criaderos importantes de culex y de aedes ahí se tienen que hacer también tratamientos ya sea larvarios o con tyson o con diacinol de nosotros vean ustedes la cantidad de larvas que se extraen de los canales de desagües que nosotros tenemos a cielo abierto en muchas ciudades nosotros al meter un cucharón en ciertas áreas vemos cientos y hasta miles de mosquitos entonces pues es lo que se tiene que verificar si hubiera cerca de esto un gran hotel y el hotel presente problemas importantes de mosquitos bueno pues aquí sabemos cuál es el origen de esas plagas en esta foto ustedes pueden ver un agua gris que es un agua parcialmente contaminada con aguas negras y vemos que es un sitio de reproducción de cúlex el control más importante en cualquier medio va a ser las barreras físicas los mosquiteros pero también la aplicación de productos residuales a las paredes y sobre todo las nebulizaciones esta nebulización que ustedes están viendo es con clorepirifos con tyson es una nebulización que va a matar todo lo que haya presente al momento no es residual porque pues el producto se va a evaporar se va a precipitar entonces solo va a matar lo que hay al momento pero por ejemplo para quien atiende a salones de fiestas terrazas que están abiertas y que tienen problemas de mosquitos una aplicación de estas dos horas antes de los eventos les va a librar todo ese día de los problemas que pudieran tener los asistentes e invitados el producto puede ser tyson puede ser maletión también tenemos otros productos nebulizables en nuestro catálogo en este caso el tyson ustedes están viendo en la foto que está generando una nube muy densa el tyson se puede diluir con agua y va a generar una nube tenue pero para que genere una nube así de densa mucha gente utiliza diésel que ya cada vez va en desuso porque es aplicar un hidrocarburo es nebulizar un hidrocarburo se aplica diésel aceite mineral o se aplica queroseno que todos tienen el mismo origen o se puede utilizar un gran producto nuevo que tenemos el tridente si ustedes quieren nebulizar áreas alimenticias o áreas exteriores y ver la nube que ustedes están observando el producto de nosotros se llama termofog termofog es un vehículo para nebulizar disuelven el tyson o el producto de su elección en termofog y lo que van a observar es una nube como ustedes la están viendo la gran ventaja que tiene es que esta nube que este producto es grado alimenticio se puede utilizar en interiores de la industria alimentaria por ejemplo con piretrinas y va a tener una eficacia muy grande una difusión muy grande y lo que es muy importante los clientes lo van a ver los clientes quieren ver las nubes intensas ver el espectáculo y el show bueno el termofog aparte de hacer más eficiente las nebulizaciones nos da esta imagen que todos estamos viendo la foto de arriba es cuando se utiliza tyson malatión sipermetrina con termofog se ve la nube la foto de abajo corresponde a los mismos productos pero cuando son nebulizados y disueltos en agua es decir si se va a ver la nube pero vean la diferencia la nube de abajo es muy tenue la nube de arriba es demasiado evidente casi todos los clientes quieren verlo de arriba y en nuestro producto termofog se observa así es un producto relativamente económico y es grado alimenticio se puede utilizar hasta la industria alimentaria por su grado de inocuidad vámonos a la parte final porque quedé yo de hablarles de estas últimas plagas y con esto vamos a cerrar hay otros voladores con los cuales tenemos que estar lidiando sobre todo en la industria de los alimentos y son las palomillas y algunos gorbojos voladores en este caso solo vamos a hablar de las palomillas resulta que todos los cereales y los derivados de los cereales me refiero a las materias como el maíz el arroz el trigo la cebada el centeno y todas las gramíneas cereales son atacadas por por este por las plagas en este caso por la palomilla que ustedes están viendo que se llama palomilla dorada o palomilla de los cereales palomilla del maíz su nombre científico es citotroga cerealera estas plagas se alimentan de los granos pero también se alimentan de los subproductos entonces ¿cuáles subproductos hay? pues el pan las galletas las tortillas las botanas el alimento para las mascotas nuestros cereales de desayuno es decir nuestra base alimenticia la base de toda la humanidad acuérdense que la base de los alimentos mexicanos y de gran parte de latinoamérica es el maíz pues esta plaga es importante para el maíz y los derivados para europeos y asiáticos es el trigo entonces esta plaga y muchas plagas derivadas de este tipo son plagas de trigo y el arroz que lo consumen pues todos los de lejano oriente pues el arroz también es afectada por por palomillas y por gorbocos entonces son plagas también muy importantes que debemos de identificar y de controlar en este caso una de las palomillas más importantes es esta citotroga que es una palomilla de color dorado por eso le llaman palomilla dorada y se reconoce porque ustedes pueden ver en la foto que tienen plumitas o pelos en el margen de las alas entonces el color y los pelos delatan a esta palomilla esta palomilla como les dije ataca al maíz principalmente y a los derivados esta plaga orada perfora el grano del maíz o viposita su larva y la larva se va a alimentar del interior del grano obviamente reduciendo su contenido nutricional su valor nutricional o reduciendo su valor para germinación si fuera una semilla esta atacada por la palomilla esta semilla queda completamente inviable para la nascencia de las plantas entonces las plagas ocasionan pérdida de valor nutricional pérdida de poder germinativo y también pérdida de valor comercial porque a los productores de maíz a los agricultores cuando reciben cuando venden su cosecha y su cosecha tiene numerosas plagas baja de manera significativa el valor del producto entonces las pérdidas ocasionadas por los insectos de este tipo son enormes esta es otra palomilla que nosotros las vemos en nuestros cereales esta la vemos en nuestra alacena en nuestra cocina de repente podemos abrir nuestras gavetas de la cocina y ver palomillas volando es esta vemos harina con gusanitos son larvas de esta palomilla vemos cereales alimentos barras energéticas agusanadas y con sedas como de capullo pues corresponden a la palomilla de la harina que es la especie plodia interpuctela es una de las plagas más importantes de nuestros alimentos vean aquí el adulto y la larva en esta foto otra palomilla que siempre vemos asociada a nuestros alimentos es la palomilla mediterránea guanagasta juniela que es la otra especie bueno para no hacerles el cuento largo y para terminar esta sesión para el control de estas palomillas hay productos muy especializados no cualquier producto se puede utilizar sobre todo porque estamos hablando de empresas harineras empresas semilleras panificadoras de pastas para sopa industria alimentaria como cereales para alimento para bebé croquetas para perro industria cervecera por la cebada la cual es atacada no cualquier producto se puede utilizar en estos ámbitos la opción que tiene nosotros en Tridente tenemos varias opciones una de las más eficaces es esta que ustedes están viendo pireviol les podría dar muchísimos casos de productos que todos consumimos y que están siendo este protegidos con pireviol he de decirles es que gran parte de las tortillas que vienen ya empacadas de maíz y que compramos en el súper no recién hechas de máquina sino las que vienen empaquetadas muchas de estas marcas son protegidas con pireviol cereales también para el desayuno los ingredientes las materias primas son protegidas con pireviol hasta en el ámbito de los alimentos para mascota la marca más famosa que seguramente ustedes están recordando ahorita para perros y gatos y que se anuncian en la tele estas materias primas están protegidas con pireviol pireviol es un piretroide es deltametrina especializada y aprobada para borgojos y palomillas en harineras graneras y donde se procesan todos estos alimentos el pireviol se puede utilizar fíjense todos directo a la materia prima directo al grano y lo protege entre 3 a 8 o hasta 10 meses para evitar que en el silo y en los almacenes estas grandes masas de grano se contaminen también se utilizan sobre las estivas sobre los costales también se utilizan sobre las paredes de silos y bodegas de las harineras y de la industria alimentaria pero también se puede utilizar por termonebulización entonces si alguien tiene industria donde estas plagas ataquen la opción es pireviol nebulizado y si quieren ver una nube como la que observaron en las fotos y que además sea un vehículo autorizado para industria alimentaria tenemos el termofog el queroseno el aceite mineral y el diésel están prohibidos en mucha de la industria entonces el pireviol que está aprobado para esta industria más el termofog como vehículo va a tener un efecto muy bueno aquí por último ustedes están viendo los usos de pireviol están en la foto viendo una termonebulización con termofog y pireviol en un silo de los cilíndricos enormes que vemos en las carreteras antes de que se llene el silo se está por así decirlo limpiando el silo de plagas pireviol se puede utilizar a granel directo al grano o en costales en estivas para el beneficio de semillas en cordón sanitario a superficies o como ustedes lo están viendo en tratamientos espaciales para las superficies tenemos un producto para rotación y es el termitrid a base de fipronil que también está autorizado para plagas de almacén y en la etiqueta está indicado que es para este tipo de plagas en este tipo de ambientes bueno esa es toda la información que les traigo para voladores haciendo una recapitulación vimos en principio la mosca común y después muchas especies de moscas como la mosca de los drenajes como las moscas verdes metálicas la mosca pantionera también vimos los mosquitos sus generalidades y sus métodos de control y por último para voladores vimos dos voladores importantes de la industria tres perdón que son las tres palomillas que son más frecuentes en la industria de los alimentos particularmente de los cereales vimos la palomilla dorada la palomilla de la harina y una palomilla mediterránea espero que con eso tanto tridente como ecosuministros hayamos cumplido las expectativas de la información que hoy pensaban recibir si hay preguntas tenemos unos pocos minutos para este resolverlas que haya en el en el chat ingeniero permítame entonces vamos a darle un momentito a las preguntas ¿le parece? con todo gusto yo estoy viendo aquí en el chat uno que es el que voy a retomar dice ¿por qué se considera prohibido el aceite mineral como vehículo en la industria alimentaria? el aceite mineral una gran parte de lo que se utiliza en México es de contenido parafínico de origen orgánico derivado del petróleo y este tipo de ingredientes al igual que el queroseno y el diésel ya no ya no son bien vistos en mucha de la industria y en mucha de la industria está objetado es decir está prohibido si tienen un caso de la industria alimentaria en donde les permitan utilizar los vehículos que actualmente utilizan háganlo claro pero si quieren cambiar por una opción más ecológica porque estos no son hidrocarburos más sana que tiene todas las aprobaciones para industria alimentaria y que nosotros en Tridente estamos a punto de conseguir el registro OMRI para alimento orgánico pues no está de más que consideren opciones como el termofo muy bien pregunta María del Rosario García ingeniero ¿cómo se llama el producto recomendado para interiores y exteriores? bueno el producto para interiores por ser un producto base agua que no huele que no mancha que prácticamente no detectan los ocupantes del sitio tratado se llama Cirano Alfa que es formulado a base de alfa sipermetrina viene en base autodosificador de un litro les repito el nombre Cirano Alfa para exteriores lo más recomendable son los polvos humectables por su gran residualidad y por su gran desempeño contra el ambiente lluvioso y de alta insolación como son los exteriores allí tenemos tres el primero que les comenté es el Inari Inari como suena 10 pH a base de lambda cialotrina pero también tenemos el cirano que es hipermetrina cualquiera de las dos opciones son muy buenas para exteriores muy bien ingeniero pregunta Fanon Marquina Villalobos ¿Cuál sería la técnica de control de larvas de zancudos en lagos lagunas etcétera? Bueno realmente las extensiones pueden llegar a ser muy grandes normalmente no se aplican a todo el cuerpo acuático sino donde se detecta con eso esos cucharones como yo les mostré en la foto los utilizan los biólogos entomólogos para saber en donde hay más reproducción larvaria que es donde haya más presencia de materia orgánica viable como alimento donde no haya tanta circulación de agua que se quede ahí medio estancada ni tanto movimiento ni tanto depredador porque las larvas son depredadas en ese ambiente acuático ya sea por peces o por otros artrópodos entonces primero se tiene que analizar cuáles son los sitios en el cuerpo acuático de mayor presencia larvaria y si es viable se puede utilizar los larvicidas temepos y si el cliente lo paga porque es muy bueno pero no es barato utilizar bacillus turingensis el temepos se utiliza granulado disuelto en agua en gránulos disueltos con las persores o líquido ya disuelto también en agua con las persores o motomochilas y es el mismo caso del bacillus turingensis viene en líquido para disolverse y aplicarse con estos equipos les repito siempre y cuando haya previamente una identificación de los sitios para aplicar muy bien ingeniero muchísimas gracias ingeniero nos comenta José Francisco Ángel Corona Bonilla que recomienda usted para la mosquita de la fruta la mosca de la fruta drosophila melanogaster pues es una es una especie difícil es una especie diminuta hay trampas para moscas que son tipo yellow jacket que son como unas botellones de mayonesa con tapa amarilla de plástico que son útiles para esta mosquita pero la parte más importante para el control para la captura tiene que ser el el atrayente y la cerveza y principalmente el vino el vino el vino tinto es el más atrayente para drosophila entonces pueden utilizar materiales altamente atrayentes como cáscara de plátano y vino en estos en estos sitios también las drosophilas son capturadas por la luz ultravioleta pueden poner trampas y los sitios de reposo en los sitios de reposo utilizar algún piretroide de los que yo les mencioné y pues la última es un comentario de Anselmo García Zambrano y dice ingeniero en el control de mosquitos es importante señalar los tinacos de agua de las viviendas ya que muchos de estos están sin tapa siendo un gran reservatorio larvario interminable que ha tomado interminable he tomado bastantes pláticas de control de mosquitos y y este punto me parece importante saludos y disculpe el aporte en su plática ah bueno pues es muy cierto lo que dice los tinacos abiertos las cisternas aljibas abiertos son una este una oportunidad muy buena para el mosquito del dengue de aprovechar pero esta es una situación cultural muy importante porque puede taparse con un plástico cualquiera con una bolsa cualquiera con una bolsa de basura de las grandes podría impedirse que las que los mosquitos lleguen a ovipositar las trampas debo decir lo siguiente también aedes aegypti el del dengue no oviposita en medio del tinaco deposita en las orillas entonces el cepillado frecuente digo la gente no lo va a hacer ¿no? pero si se cepillara frecuentemente el aljibe cisterna tinaco en sus orillas uno removería los huevecillos que están como adheridos a estas partes e impediría el desarrollo de muchos de muchas larvas ese cepillado de las orillas del tinaco pero sobre todo la colocación de bolsas grandes tipo basura en las tapas eso sería de gran ayuda para limitar el desarrollo larvario muy bien pues sería todo ingeniero le agradecemos mucho excelente plática tuvimos bastantes muchas preguntas no alcanzamos a hacer todas pero usted lo puede ver hubo muchísimas preguntas también vimos que había dudas sobre si se va a entregar constancia siempre se entrega constancia ser enviada su correo electrónico o si no pueden mandar un mensaje a nuestro facebook oficial que es ecosuministros oficial en facebook se va a subir otra vez la transmisión y pues sería todo le agradecemos muchísimo ingeniero tenga bonito día y nos vemos pronto gracias gracias a todos hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.